Entra en su recta final la contienda electoral en México, donde este 2 de junio se espera que casi 100 millones de votantes acudan a las urnas, entre ellos un gran número de jóvenes, nuevos electores, quienes se unieron a la marcha del Comité de Padres de los 43 de Ayotzinapa a cuatro meses de que se cumpla una década de la desaparición de los 43 normalistas. Lamentamos pues que en esta farsa electoral los candidatos y candidatas a ocupar algún cargo político, el tema de la desaparición forzada ni siquiera figura en su lista. La frustración expresada por Isidoro Vicario, abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinolán, que representa a los padres de los 43 desaparecidos, se la comunicarán al mandatario saliente Andrés Manuel López Obrador, con quien se reunirán el 3 de junio y pone presión sobre los candidatos. Si en verdad hubiera gente que quisiera ayudar al pueblo, a las víctimas como nosotros de desaparecidos, de feminicidios, otra cosa sí sería, pero en realidad nada más aquí lo que se ve es el poder, el que alguien llegue a un lugar más alto que otro. Los cuestionamientos sobre la seguridad en México en este sexenio quedaron en evidencia tras un informe del Registro Nacional que contabiliza a casi 100 mil personas desaparecidas superando gobiernos previos. Hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y cambió la política de declarar la guerra a construir la paz. ¿Y cuál ha sido la estrategia de este gobierno? Entregarle al país al crimen organizado. Yo propongo una nueva estrategia de seguridad. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. Posiciones opuestas que reflejan las divisiones de esta contienda, donde los electores tendrán la posibilidad de evaluar las promesas cumplidas por este gobierno, una posible continuidad o un cambio. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.